La Imagen Informativa de Taxco La Imagen Informativa de Taxco Ya es miércoles 22 de abril del año 2015 Y yo los saludo con muchísimo gusto Desde su noticiero La Imagen Informativa de Taxco Estas son las noticias, iniciamos Peritos, ministerios públicos y policías ministeriales Protestaron en las instalaciones del Palacio de Gobierno En la ciudad de Chilpancingo Veamos esta nota de la Agencia de Noticias Guerrero Peritos, ministerios públicos y policías ministeriales De la Fiscalía General del Estado de Guerrero Protestaron en las instalaciones del Palacio de Gobierno Reclaman a la Secretaría de Finanzas La entrega de un bono de entre 20.000 y 30.000 pesos Para los trabajadores pendientes desde inicios de este año Cerca de las 10 de la mañana Unos 200 trabajadores de la Fiscalía Arribaron a la explanada del Palacio de Gobierno Y colgaron algunas lonas En donde daban a conocer sus demandas Además, un grupo de inconformes Logró ingresar al edificio E interrumpió en algunas oficinas De la Secretaría de Finanzas Donde increparon al titular de la dependencia Además del bono Cerca de 1.200 trabajadores de la Fiscalía Mantienen la exigencia de un aumento salarial Aseguran que desde hace varios años No reciben ajustes al sueldo base Que perciben quincenalmente Además de que la labor que realizan Es de alto riesgo Con información de Bernardo Torres De Agencia de Noticias Guerrero Jenny González ¿Sabía qué? Se estima que hay en la Tierra 3.000 trillones de seres vivos De los cuales 75% son bacterias Y siguiendo con más de la información del Estado El Congreso de Guerrero Analiza ampliación al presupuesto Para los comicios electorales de este año El diputado Bernardo Ortega Jiménez Presenta una iniciativa En la que solicita al mandatario estatal Una ampliación presupuestal Para el Instituto Electoral Y de Participación Ciudadana del Estado Con el fin de brindar El financiamiento correspondiente A los partidos políticos Para los próximos comicios electorales La iniciativa que presentó El presidente de la Comisión de Gobierno Señala que dicho financiamiento Es para contribuir a garantizar El buen desarrollo del proceso electoral En Guerrero La iniciativa ya fue turnada A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública Para su análisis correspondiente ¿Sabía que? A un lápiz Se le puede sacar punta Hasta 17 veces En las noticias del municipio La unidad académica de diseño Y arquitectura Ubicada en la comunidad de Acamixtla Expone proyectos de los estudiantes En los módulos que se encuentran En el Zócalo de Taxco La unidad académica de diseño Y arquitectura Y su director Arquitecto Javier Damián Saldaña Medina Da a conocer Los proyectos De los universitarios Que actualmente estudian Las carreras antes dichas Como diseño Arquitectura Lo importante de esto Es que de esta manera Ayudan a conservar El centro histórico De esta ciudad de Taxco Y también En causarlos A que cursen Estas carreras Acorde a nuestros tiempos Acorde a nuestros tiempos Buenas tardes La imagen informativa De Taxco Bueno pues nos encontramos Aquí en un módulo Instalado aquí En el centro histórico Profesor ¿Qué es su nombre? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes Aquí estamos Mira Ya sabes Para los que no nos conocen Soy el maestro Javier Saldaña Medina Director de la unidad académica de diseño Arquitectura De Acamistla Municipio de Taxco De La Arcon Profesor ¿Qué es lo que estamos viendo En estos momentos? Mira Nos dimos Nos estamos dando la tarea En la unidad académica de diseño A estar en la etapa De promoción De nuestra escuela Creemos que nuestra escuela Se tiene que conocer A nivel estado Y es precisamente Una de las primeras actividades Que estamos realizando Participando en esta feria A invitación De los organizadores De la feria Que nos dieron este espacio En el sentido de Mostrar A los interesados En la comunidad tasqueña Lo que hacemos En la unidad académica De diseño y arquitectura Muy bien En estos momentos Acabamos de enfocar esto ¿Qué nos pudiera Informar qué es? Este es un ejercicio didáctico De los compañeros De sesgo semestre Tratamos Que el muchacho Se introduzca A problemas reales Reales Ya no tanto Aquí Estamos hablando De un hotel boutique En el poblado De Taxco El Viejo La Universidad Autónoma De verdad Tiene un proyecto Muy importante Desarrollar En Taxco El Viejo Como es El desarrollo De un centro cultural Y un centro de convenciones En Taxco El Viejo ¿Sería eso? No Esta es la maqueta Este es otro proyecto Son muestras De ejercicio didáctico Y aquí también tenemos uno ¿Esto qué es? Miren Corral de toros Quiero mencionarte Que la comunidad De Camista Nos ha apoyado Enormemente Para el desarrollo De nuestra escuela De tal manera Que lo que nosotros Estamos haciendo Con este ejercicio Es retribuir A la comunidad De Camista Lo mucho Que nos ha dado Muy bien Este es un proyecto A un desarrollo Urbano Por decirlo así En el sentido De ver Las deficiencias De equipamiento En la comunidad De Camista Y proponer Proponer Hacer una propuesta Concreta De que se puede hacer Con el equipamiento Urbano Dentro de la comunidad De Camista Este proyecto Profesor Este que está En la parte De Este por ejemplo Es la propuesta Que tenemos Para la cancha De fútbol De la comunidad De Camista Casi todos Los comunistas Conocen Esta Estamos haciendo Esta propuesta La unidad De Camista Hace esta propuesta Precisamente Para que la comunidad De Camista Agarre el proyecto Y poderno Desarrollarlo Y esto es lo que Realizan los muchachos De octavo semestre Ya Si te fijas Son trabajos Altamente calificados Para poder Realizarse Profesionalmente Y apenas Son de octavo semestre Octavo semestre También tenemos También este diseño Te menciono Una de las Carreras Que le estamos Dando real Se ve Para la unidad Académica La carrera De diseño Industrial Este es un ejemplo De lo que hacen Los diseños Lo que hacen En la escuela Ya no nomás Hacen la maqueta Uno a uno Sino ya hacen El producto Terminado El producto Para poder Ser Este es el prototipo Ya De un producto Que puede ser Comercializado Y esa es una De las grandes ¿Qué sería? Este es un parcher Este es para colgar Tu bufanda Etcétera Etcétera Pues está atractivo Este es creado Por estudiantes De sexto semestre De la universidad De la unidad académica Esta se da En la materia De madera Madera Recuerden Recuerden que el diseñador Industrial Trabaja con Todos los materiales La imaginación Se limita Piedra Plástico Metal Madera Textiles Etcétera Etcétera Ya puede ser Comercializado A escala Está atractivo Bastante atractivo Octavo semestre Este es No Sexto semestre Sexto semestre ¿Está aquí Algún estudiante? Si hay un estudiante Ahorita nos acompaña El compañero Guillermo Y quizás Él pueda hablar más Sobre su carrera A ver Nos encontramos con Tu nombre Guillermo Sánchez Lara De la carrera De diseño industrial De la universidad De La unidad académica De diseño y arquitectura Muy bien Este es tu Proyecto Así es De uno de mis compañeros Es un perchero Un perchero Lo que intentamos hacer Es innovar en la forma Y utilizar Materiales diferentes Para que se vea Este Un concepto Fuera de lo común Si puede Fuera de lo común A mí me llamó la atención Porque normalmente Este Los percheros Es el típico Bastón Las extensiones Para colgar todo Esta La diferencia es Que va Este Esto se coloca Sobre la pared Si Y va Lateralmente Se vería así Aquí venía siendo Lo que es la pared Pues está acorde A los tiempos Modernista Y está atractivo Cumple todo Lo que busca El consumidor Probablemente Es lo que se busca Es lo que se busca Muy bien Profesor Veo que tiene algo En la mano Estas son Apenas una pequeña muestra Recuerdo que tú nos hiciste Una entrevista En alguna ocasión Y le llevamos hasta muebles ¿No? Esta es una pequeñísima muestra De lo que desarrollaba Un diseñador industrial Una pequeñísima muestra Tiene que realizar Todo un concepto No nada más Es proponer Proponer un objeto Por proponerlo Tiene que estar desarrollado Conceptualmente De tal manera Que sea un producto De alta competitividad Eso es fundamental Pero esto sería De lo más Básico Básico Hasta lo más complejo Que son estos diseños ¿No? Por ejemplo Aquí está la maqueta De la maqueta De la iglesia De Guadalúmica De la maqueta De la iglesia Y es del cuarto semestre Así es Cuarto semestre ¿Aquí qué es lo que se trata De mostrar? Este es un ejercicio Miren La unidad académica De diseño y arquitectura Este Tiene un sello Característico Que Es la cuestión De entender Que el arquitecto Está inmerso En un ambiente De patrimonio Es decir Un ambiente En el cual No puede llegar Y destruir Gratuitamente Sí porque Aquí entras con los arquitectos La verdad Discúlpenos Pero Ha contribujido Al deterioro Colonial Se han prestado Al deterioro Bueno Los anteriores Ya esta nueva generación El arquitecto Ha caído mucho En la insolencia De no entender El patrimonio Es falta de ética Es más bien Falta de entendimiento Quiero hacerlo Precisamente por eso A los alumnos Se le enseña Este tipo de Para que valore Para que valore Sigue siendo Visitenos Por favor A nuestra unidad académica Estamos en la comunidad De Camisla Guerrero En la avenida Cerro Alto Sin número Nuestro teléfono Es 762-62-10318 Estamos en la etapa De entrega de fichas Si nos acompañan Con nosotros O bien Nos visitan Les haremos Una visita personalizada Para que no se vaya tan lejos Para que no se vaya tan lejos Y muy importante Y van a ahorrar Ahora Quiero mencionar Que nosotros Estamos ofertando Una serie de beneficios Aparte de ser Una escuela cercana A su A su Lugar de residencia Estamos ofertando Como todos los programas Oficiales Becas Hay becas Desde becas Al salario Es decir Fíjate El muchacho Que está trabajando Puede obtener una beca Porque está trabajando Hay becas Para madres solteras Hay becas De transporte Hay becas De manutención Y obviamente Becas de excelencia No estudia el que no quiere No estudia el que no quiere La verdad Está muy atractiva Esta carrera Tiene muchas expectativas Así es Estamos a sus órdenes Estamos ya En la etapa De fichas De entrega de fichas Esperemos Que nos visiten Que nos visiten Que nos hablen Por teléfono Repito 762-621-03-018 Y serán atendidos Como ustedes Se lo felician Muy bien Muchas gracias Agradezco Mucho Muy bien Y Estás Muy bien Muy bien Muy bien Arroz Agradezco Es un ejercicio de entendimiento de cómo funciona la hidráulica en la aplicación del ruido hidráulico que es lo que provoca. Y esto les va a entender por ejemplo a los compañeros de diseño industrial. Algunos ya se lo hacían porque ayer hubo una instalación aquí. ¿En los otros? A ver. ¿En los otros? ¿En los otros? Ah vaya, pero la otra si funciona eh. Sí, ahorita la otra. Esa está increíble. A ver la otra jeringa para que vean eso eh. A ver la otra. Oigan, pues todos los jóvenes deberían de interesarse en esto. Sí, esta nada más es un ejercicio de entendimiento de la hidráulica. Para la imagen informativa de Taxco, Antonio Gómez Carcejo. Tira, 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 tira. 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 De 10 motociclistas que detiene oficiales de tránsito en operativo. Solamente uno está en regla con sus papeles y equipo de seguridad. Lo anterior nos dio a conocer el oficial de tránsito urbina. Quien destacó que de esta manera se regulariza el tránsito de los motociclistas. Ya que también se le señala que el casco que portan debe ser el reglamentario. Porque a veces llevan este cascos de minero que nada tienen que ver. O cascos de ciclistas tal como se puede ver en la imagen. Que no son los reglamentarios. Entre otras situaciones. Sostuvo. Tira, tira, tira. Ya, buenas tardes. Nos encontramos con el oficial. ¿Su nombre es Ireland? Pilel. Sí, no va a ser. Señor nos pide informar que se está llevando a cabo aquí, vemos muchos motociclistas. Sí, mira, como se les informó, llevamos a cabo el operativo de motocicletas, en la cual consta desde la revisión desde su casco. Quiero aclarar, casco idóneo, no es un casco de minero. No traen de minero, traen de... Cuenas que no sirven para nada, pues. La verdad es un casco que en un accidente no te ayuda para nada, entonces, desde ahí inicia el revisar un casco idóneo. ¿Y pasajeros cuántos deben de viajar? Mira, son dos máximos. Dos. Nada más. Las personas que traen menores de edad, es una infracción más al reglamento de tránsito municipal. Muy bien. Parte también de la revisión de placas, tarjeta de circulación. Todo. Sí. ¿Y de 10 que están deteniendo, cuántos sí aprueban la regularización? El 10, hemos encontrado, estoy sincero, la mitad de uno, a lo mejor uno completo. Sí, entonces están procediendo al levantamiento de las infracias. ¿Esto en qué les ayuda? ¿Y qué les... si les ayuda esto? Bastante. Mira, de alguna manera nos vuelve un poquito más responsables. Sí. En el hecho de... Un conductor tiene ciertas obligaciones en las cuales quiere cumplir porque lo marca el reglamento de tránsito. ¿Pues es su casco? Su casco idóneo, obviamente, licencia, tarjeta de circulación, placa y en su caso, que no tengan licencia o tarjeta o placa, un permiso provisional. Si no trae esto... Se procede al levantamiento de la infracción. Si te das cuenta de retención de la unidad, estamos usando hasta las dudas particular. Todo eso es para regularizar y... Exacto. Sí, y lo van a cumplir con lo que marca el reglamento. Muy bien. Te agradezco, está participando una cantidad de oficiales, ¿verdad? Sí, la verdad, sí, son bastantes oficiales. Los operativos los llevamos a cabo en las mañanas, en la tarde... Sorpresa, ¿no? Sí. De hecho, al parecer, creo que se les avisó. Se avisó desde hace un tiempo atrás. Muy bien. Gracias. Vale. Y de esta manera, continuarán los operativos para regularizar a todos los motociclistas. Es más, destacó que hay motociclistas que llevan toda la familia en la moto, hasta cinco pasajeros en una moto. Deben ser de dos, cuando más. Para la imagen informativa de Taxco, Antonio Gómez Castrejo. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Enrique, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué nos podías decir de tu nuevo CD, con tus nuevas canciones? ¿Cómo van los avances? Mira, este... No sé quién te lo haya comunicado, pero la verdad, este... Gracias por hacerme la pregunta. Mira, este... Estoy aproximadamente de sacar el nuevo disco. El primero que se realizó, el nuevo CD que se realizó primero, son temas muy bonitos que a muchas de mis que lo han tenido en sus manos, este disco les ha gustado, ¿verdad? Me he esforzado un poco más. Le agradezco a toda la gente que me ha apoyado y que me apoyó en su momento en su primer disco, la verdad, en el primer disco. La verdad, yo me sentí, pues, que tengo ese pequeño privilegio de que la gente me escuche todo lo que se siente, ¿no? Hoy, hace unos días, ya, con los nuevos temas, nuevas canciones, nuevos temas. El primer disco es de un romántico soñador y este es Sentimientos del Corazón. Este... Trae 12 temas, ¿sí? Da 12 temas. La verdad, la verdad, que es totalmente diferente a lo del primer disco. El primer disco fue hecho a vapor. Fue lanzado nada más de... De la noche a la mañana. Traté de hacer lo mejor. Hoy, después de prácticas, días de prácticas, semanas, meses de prácticas, pues, hoy... Las primeras que han tenido el privilegio de escuchar mis canciones es mi esposa y mi hija, que está en Estados Unidos, porque le acabo de mandar los 12 temas. Ella se quedó emocionadísima. Ahorita estoy... La verdad, yo estoy realizando todo. Son gastos que yo estoy haciendo. Estoy viendo ahorita ver si puedo conseguir los discos para que ya empiece yo a hacer el tiraje de estos discos. Quiero hacer una... Primero Dios, si me da licencia, quiero hacer una... Una reunión con varios medios de comunicación para que, pues... No sé, yo no me quede en el aire, nada más así, nada más me quede quieto, ¿no? Que se dé a conocer, ¿sí? Y que pueda la gente de Taxco, pues, darse cuenta que, pues, en Taxco hay talento. No tan solo conmigo, sino hay mucha gente que tiene muchísimo talento y al cual no le han brindado la oportunidad. Hoy yo le pido a la ciudadanía que, pues, este... Que escuche. Tan luego salga el CD, pues, este... Yo lo daré a conocer por medio de ustedes, que son la comunicación. Y, pues, que lo escuchen. Les aseguro que son temas totalmente diferentes. Son temas que hablan de sentimientos encontrados muchas veces. Y que, pues, muchas veces nosotros nos vemos en la necesidad de que no lo podemos decir directamente a lo que nos ha dañado, a lo que nos ha hecho feliz, a lo que nos ha... Ha hecho, este, sentirnos bien. Muchas veces no lo podemos decir en palabras. A ver, se tiene que buscar el medio de poder hacerlo... Cantando, cantando, cantando también es una moda de comunicación, de que la gente pueda escuchar lo que uno siente, ¿sí? Sí. Yo espero que... Lo máximo de... 15, 20 días... Y ya pueda tener ese... Estos discos, y es que Dios me da licencia. Porque la verdad, la verdad... Yo... Nadie me ha estado apoyando. En el primero sí me apoyó una persona que me apoyó, y me apoyó en todo. Esta vez nadie me ha apoyado. Yo he pagado toda la edición de mi disco. Ahorita estoy viendo a ver si puedo conseguir para ir a comprar ese tipo de discos, que es muy especial, porque va a ir saligrafiado, va a ir un disco profesional, la verdad, un disco profesional. Y sobre todo los que me hicieron la grabación. Les agradezco a este... Al dueto Vendaval, que fue quien me prestó sus estudios para que yo pudiera hacer este nuevo disco, que la verdad, la verdad, a mi hija le encantó, a mi esposa le gustó. Quiere decir que esto puede agradar a la gente. Y que, pues, los medios de comunicación que tenemos hoy en día, pues, que abran puertas para ver si hay la oportunidad para otros nuevos talentos. Si hay talento en Taxco, pero es cuestión de buscarlos, de juntarnos y ver cómo podemos realizar estos grandes sueños que muchas veces tenemos estancados nada más, Ovalle. Gracias, Enrique. Para servirte. Para la imagen informativa de Taxco, Francisco Ovalle. Es tiempo de continuar con más de las noticias del ámbito estatal, publicó Diario 21, Si quiere a Aguirre, puede volver. El líder del Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez, reconoció que si Ángel Aguirre Rivero quisiera regresar, los diputados tendrán que acatar dicha decisión, ya que la ley lo asiste, pues él es el gobernador constitucionalmente electo y sus derechos políticos están a salvo. Señaló que todavía no hay nada claro sobre la ratificación como gobernador de Rogelio Ortega Martínez, ya que todo depende del interés que tenga el gobernador con licencia, Aguirre Rivero, por mantenerse fuera o reasumir el cargo. Si Ángel Aguirre nos dice que pretende regresar, nosotros los diputados no vamos a tener otra opción más que acatar dicha decisión, pues él es el gobernador constitucionalmente electo y sus derechos políticos están a salvo. Al respecto, este domingo, la agencia de noticias Cuadratín Guerrero publicó una nota en donde el senador perredista Sofío Ramírez Hernández, uno de los hombres más cercanos a Aguirre Rivero, afirmaba que Ángel Aguirre sí regresaría al gobierno del estado, asegurando que el 24 de abril entregaría la notificación para su reincorporación como jefe del Ejecutivo. Sin embargo, el jefe de prensa del legislador guerrerense, Aarón Pliego, telefónicamente desmintió a ese rotativo dicha información. Por otro lado, Ortega Jiménez dijo que independientemente de que Rogelio Ortega se vaya o se quede al frente del gobierno, sería correcto que acuda ante el Congreso para dar cuenta de lo que se ha hecho hasta el momento. Eso es algo que no debemos descartar. En estos momentos hay que escucharnos todos. Eso me parece correcto y necesario, refirió el coordinador de los diputados del Sol Azteca. En tanto, el líder de la bancada priista, Héctor Apresa Patrón, señaló que el gobernador interino, Ortega Martínez, tiene un desánimo entre los legisladores, razón por la que es imperativo que busque una reunión con las diferentes fracciones para rendir un informe de lo que ha hecho. Héctor Apresa dijo que es necesario saber lo que pretende hacer en caso de mantenerse en el cargo. Dijo que la Cámara de Diputados ha mostrado interés por dar seguimiento a varios problemas, como es la situación derivada de los hechos de Iguala, la confrontación al seno de las policías comunitarias y otros temas delicados del Estado. Pero el gobernador al Congreso ni lo ve ni lo oye. Acento. Yo no creo que el gobernador esté buscando tirar el arpa, creo que pretende mantenerse en el cargo, pero nosotros lo vemos como un mandatario muy alejado del poder legislativo. Finalizo. Como las piedras de tasco nunca cambio de color Y a la mujer que yo quiero, toditito por entero, yo le doy mi corazón En Tehuipiedrigo En Tehuipiedrigo Para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan, para los que sueñan, para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian, para los que bailan, para los que cantan, para los triunfadores, para los que se enamoran, para la familia. El gobierno de Taxco cumplió con el compromiso de llevar a cabo La pavimentación de la calle municipal con 615 metros lineales El presidente que más obras ha hecho aquí en esta comunidad Beneficiando a más de 500 habitantes de esta comunidad Compromiso cumplido Taxco, gobierno que cumple Para los que ríen, para los que lloran Para los que inventan, para los que sueñan Para los que se esfuerzan, para los que trabajan Para los que estudian, para los que bailan Para los que cantan, para los triunfadores Para los que se enamoran, para la familia ¿Sabía qué? Los olores más placenteros son percibidos por la fosa nasal derecha Pero la izquierda es más precisa para distinguirlos Y ahora continuamos con más del acontecer local y del estado Siga con nosotros La Cruz Roja sigue atendiendo las emergencias que requieren Algunas personas que de alguna manera sufran algún incidente Tal como aconteció el día de ayer Allá por el rumbo de la terminal Donde al parecer una persona por hipotensa Y también hipoglucémica Sufrió un desmayo Sin embargo, la Benemérita Cruz Roja Atendió al lugar de los hechos para atender al lesionado Por su parte nos dimos a la tarea de entrevistar al coordinador de socorros Y esto fue lo que nos dio a conocer de las acciones que toma la Cruz Roja Ante las emergencias Bueno pues aquí estamos con el señor Beltrán Que es coordinador de socorros La de emergencia que está atendido por estos días ¿Qué os puede decir? Mira, acabamos de atender un paciente con un síncope El cual es un desmayo Se desconoce la causa Ya que el paciente desconoce sus enfermedades Desconoce algún tipo de enfermedad que padezca O algún muy bien padecimiento Se le dan recomendaciones de un traslado para revisión médica El cual no niega Igual nos firma de responsabilidades El paciente ahorita aparentemente se encuentra bien en cuanto a ciclos vitales Más sin embargo se recomienda la atención como un médico ¿Cómo ha sido hasta el momento de emergencia el día de hoy? De emergencias ahorita solo se han atendido 3 emergencias el día de hoy Con esta guardia de Cruz Roja Con este turno, con esta fuerza Muy bien, muchas gracias Ya lo dio a conocer el coordinador de socorros Donde se requiere la emergencia la Cruz Roja Ahí va a estar Por eso es muy importante dio a conocer Que hay que cooperar en este mes de colecta Bueno y todos los días hay que aportar su donativo Para que la Benemérita Cruz Roja Siga atendiendo las emergencias en la población Para la imagen informativa de Taxco Antonio Gómez Castro En este día 22 de abril estamos festejando el día 21 de abril Fue el día de ayer que se festejó el día de la educadora Como compañera de ustedes me es muy grato felicitarlas Y destacar la labor tan importante que realizan En beneficio de los niños en edad preescolar Y pues en estas humildes palabras quiero desearles que Que seamos felices con sus seres queridos Y que nuestro municipio de Taxco seguramente también reconoce su labor Que sigan trabajando con mucho empeño y dedicación Felicidades compañeras Gracias 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 Clara que se vengan porque vamos a partir este pastel Le queremos dar las gracias al licenciado Francisco Valle Por su generosidad de venir a festejarnos nuestro día de la educadora Con este rito pastel Le agradecemos mucho Y que no te dean mucho más Para que siga compartiéndonos Y que de tantos años que yo tengo de servicio Es la primera vez que a mí En mi pastel Sin volver a la educadora Así es Gracias Un aplauso Para la imagen informativa de Taxco Francisco Valle ¿Qué es el operativo que está realizando el tránsito Con las motonetas y motos? ¿Cuáles son las irregularidades de estos conductores? Por no cortar el casco idóneo Y por no tener placas de circulación Ni tarjetas de circulación Y algunas veces no traen licencia de conducir motocicleta ¿Cree que estos operativos se puedan regular? ¿O se pueden someter a tanto que alguien? Pues yo creo que sí Necesitamos hacerlos un poco más responsables Para que sepan lo que es traer un vehículo ¿Cuál es la postura de la dirección de tránsito Referente a los conductores? ¿Les van a dar una prueba de tiempo? ¿O van a pagar su multa normal? O sea, están pagando todos su multa normal Y lo que es el arrastre de la grúa ¿Y qué términos están dando para que arriesguen su multa? Eso es según lo requieran ellos Porque el arrastre más la pensión del corralón O sea, es diario Ya depende de su bolsillo de ellos A veces también vimos que llevaban una gran cantidad de motocicletas y motos Este operativo va a estar constante ya Porque hemos visto que el año pasado Y el otro año anterior Hicimos el operativo y todos usaron casco ¿Para qué? Para no ser sancionados Pero ahorita vamos a empezar con el casco idóneo Porque todos traen un casco de minero Un casco de plástico Un casco de bicicleta El reglamento municipal ya lo especifica Porque el estatal nada más decía que la portación de casco Para no especificaba qué tipo En el nuevo reglamento del municipio dice casco idóneo Entonces debe ser un casco de motocicleta Bueno, muchas gracias señor Sí, hasta luego Para la imagen informativa de Casco Francisco Ovalle Por estos días se está llevando a cabo la novena semana cultural del maíz y el agua en Taxco Que inició a partir del día 20 y culminará el 24 de abril Todo esto lo está llevando a cabo la Universidad Autónoma de Guerrero La preparatoria número 4 Y la Casa de la Cultura José Guadalupe Posada Cabe destacar que el impulsor de la novena semana cultural del maíz Es el catedrático Juan José Acevedo Mismo que nos dio a conocer que por estos lares Por el rumbo de la Macarena Hay un maíz prehispánico Prehistórico Cabe señalar De hace 9000 años Que fue el antecesor del maíz Y que también se dio a conocer De que en la cuenca del Balsas También se encontró este maíz prehistórico Que fue el preludio para que nuestros antepasados Pues dejaran de ser nómadas Y se asentaran sobre las riberas del río Y empezaran a sembrar la tierra como es el maíz Destacó Bueno pues nos encontramos con el profesor Juan José Acevedo Mismo que nos va a hablar De la novena semana cultural del maíz y el agua en Taxco Que nos puede hablar de esta feria ¿Y cómo nació esta inquietud? Porque es muy singular en la preparatoria número 4 Pues mira ya empezó el lunes Hicimos nuestra inauguración aquí interna Y ayer tuvimos la exhibición de la película Big Mark Y hoy está por empezar ahorita una mesa redonda Acerca de la privación del agua y el maíz Que es un tema muy actual Y que se va a llevar a cabo reformas en las cámaras de diputados Entonces queremos saber los partidos que opinan de eso Entonces va a ser una mesa redonda que se va a llevar en este momento Aquí en el auditorio de la escuela Y el día de mañana por la tarde vamos a hacer nuestro concurso Del diseño del vestido de maíz en el Zócado Y también de nuestra elección a la candidata reina A las 4 de la tarde empieza el festejo Y terminará como ahí a las 7 de la noche Pero después entran en cordura Y saben que es una actividad cultural Y nos dan permiso para llevar a cabo las actividades Y nos apoyan con todos los servicios Que tenemos en la ciudad Como agua, luz y la basura En este momento recibí ayer el documento Diciendo que se me da la negativa El día viernes de todos modos Vamos a hacer nuestra feria del maíz Donde se venden los antojitos Desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde En el Zócalo también de la ciudad de Taxco Este... No sé qué otra cosa querías que... Señor, son 9 años 9 años La importancia de realizar esta feria del maíz En la preparatoria número 4 Tiene un propósito ¿Cuál es? Mira, efectivamente no tiene ningún propósito De carácter político Ni de otra índole Que no sea lo cultural y lo científico Nosotros estamos por nuestra identidad nacional Buscar nuestras raíces Preservar nuestras tradiciones Y valorar nuestro maíz que tenemos ¿No? Han participado en los partidos políticos El PAN me ha apoyado para llevar a cabo Cuando estuvo en el ayuntamiento El PRI con Burgos me apoyó Cuando estuvo en el ayuntamiento Este... Flora Ñorbe cuando fue secretaria Me apoyó con todos los permisos Cuando estuvo en el ayuntamiento Profesor, la importancia de Taxco En esta feria del maíz Yo recuerdo que usted Con otros científicos Descubrieron que aquí por la Macarena Todavía se encuentra maíz prehistórico ¿Qué es cierto? El Teocintre Sí, es una variedad de Teocintre Hay tres variedades de Teocintre Que se le llama en agua Teocintre Quiere decir el maíz de Dios Este... Esta variedad se cree que de esta evolucionó Al maíz moderno que conocemos Hay un Teocintre que da unas mazorquitas Con tres hileras La que está aquí en el... A la entrada del... ¿Del gigante? Del mercado de... De aquí del supermercado Ah, del conocido automercado Ahí esa variedad Da los granitos arriba Donde se encuentra la espiga Que no le llamamos Y los granitos... ¿Quién descubrió esta graminea allí? Bueno, aquí en los estudios que han hecho con la tecnología nueva a unos japoneses Descubrieron que en la cuenca del Balsas En Tlaxmalac Este... Ahí... Estamos hablando con los orígenes del maíz ¿Fue aquí en Guerrero? En Guerrero Son ocho mil setecientos años El maíz más antiguo de todo el mundo que se ha encontrado Se han encontrado en Puebla de cinco mil años En Guatemala de cuatro mil En los Andes de tres mil Y el más antiguo de todos se encuentra aquí en la cuenca del Balsas Que tiene ocho mil novecientos años Y algunos piensan que son de diez mil años para acá Se domesticó el maíz Acá evolucionando del teocincle al maíz moderno ¿Y todavía quedan aquí algunos vestigios? No Aquí si tú ves en un mapa Donde se da el teocincle Precisamente la zona norte y la cuenca del Balsas Es donde hay más puntos Donde todavía podemos encontrar el maíz primitivo del teocincle Profesor, si usted supiera que Bueno, algunas personas Buscando, sembrando Encontraron una ollita prehispánica Conteniendo semillas de calabaza Al parecer de hace... Se desconoce, pero unos trescientos años lo tiene ¿Cree que pudieran hacer un experimento de tratar De sembrar esa semilla de calabaza? ¿Participarían? Pues mira, ahí tendríamos que ver a los científicos Que le pudieran arrancar en una célula o el ADN Y con eso... ¿Las semillas se ven? En el laboratorio puede rescatarse Con que se rescate una célula Ya se puede rescatar Para ver cómo era la calabaza ¿Qué tipo de calabaza era? Es por ahí de camisla Por ahí tienen esas semillas Ah, qué bueno que se difundiera Y se pudiera hacer esos estudios, ¿no? Porque efectivamente Los estudios que se hacen Se hacen con técnicas nuevas de laboratorio Antes se hacían con el carbono 14 Ahora ya hay otras Es más avanzado, ¿verdad? ¿Algo más que desea agregar sobre esta fecha del libro? Pues mira, que estén ahí presentes Este... Para el día jueves Cantamos también, regalamos a tole y tamales A las 7 de la noche Y también a las 7 va a haber la película En el local de los mineros De Birman También vamos a pasar la película De Iñárritu Que sacó el Oscar este año Es el primer mexicano que obtiene un Oscar Y el día... El día viernes Vamos a hacer el Congreso Internacional En el Museo Spratly Donde vienen... Ya me confirmaron 10 instituciones educativas De investigadores y académicos Que van a estar debatiendo Sobre el maíz Muy bien Gracias A ti Para la imagen informativa de Taxco Antonio Gómez Carcejo Aún no ha probado Unos exquisitos tacos De cabeza de red Anímese y acuda a Tacos Nava Los mejores tacos de cabeza de red Contamos con servicio a domicilio Teléfono 622-3176 Para un buen taco Tacos Nava Tu restaurante 4 caminos Y su bar La Luna Te invitan para que vengas a disfrutar Y saborear sus ricos desayunos Comidas y cenas Todos los días En un ambiente 100% familiar Además No te olvides de los jueves Pozoleros Disfruta de un exquisito pozole Blanco, verde y rojo Tacos dorados Tostadas Y las ricas patitas A la vinagresa Todo esto Acompañado de la mejor música Con el grupo Auténticos de Taxco Y grupos invitados Ven a pasar una tarde de lujo Canta, baila Y pide tus canciones favoritas Los domingos Te esperamos a disfrutar De un rico desayuno buffet Con tortillas a mano Y la rica pancita especial De tu restaurante 4 caminos No faltes Te esperamos Vive la cultura El arte Y la ciencia en la UNAM El Centro de Enseñanza Para Extranjeros Campus Taxco Te ofrece una extensa cartelera De actividades culturales Y académicas Del más alto nivel Disfruta los conciertos De música El teatro La danza Las exposiciones Y el cine Asiste a las conferencias Cursos Talleres Y actividades infantiles Que ofrecemos Te esperamos En la ex hacienda Del Chorrillo Cada semana Tenemos opciones Diferentes para ti Consulta nuestra cartelera En www.cpetasco.unam.mx Síguenos en el Facebook De la comunidad Del Cia Petasco O llámanos Al 622-0124 Somos la UNAM En Guerrero Donde se construye Construye el futuro Construye el futuro Universidad Juan Luis Alarcón La misión En nuestra universidad Básicamente es Formar personas Íntegras Que respeten La dignidad De los demás Y al medio ambiente A lo que nos interesa Que nuestros alumnos No nada más Sean buenos técnicos Sino también Que sean buenos esposos Buenos hermanos Buenos hijos de familia Y que esto lo transmitan A la siguiente generación Que sean competitivos En su campo profesional Aquí contamos Contamos Con unas instalaciones Adecuadas Contamos con planes Y programas De estudio Actualizados Contamos con una planta Docente A la altura De las exigencias De las circunstancias Desde luego Contamos con Con una biblioteca Amplia En lo que es derecho Y en lo que es contabilidad Y en lo que es administración Desde luego Fomentando una cultura Emprendedora A través de la investigación Para el desarrollo Social Pero con equidad Y con justicia Universidad Juan Luis Alarcón Funerales Carranza Y Mendoza Se pone a sus órdenes Para esos momentos Tan difíciles Contamos con todos Los servicios Que le incluye Asesoría en trámites Funerarios Servicio a las 24 horas Y traslados A toda la república Estamos ubicados En nuestras dos Únicas sucursales Ojeda número 5 Teléfono 622 3220 Y sucursal Los Arcos Teléfono 622 1095 Recuerde Excelente servicio En funerales Carranza Y Mendoza Para los que ríen Para los que lloran Para los que inventan Para los que sueñan Para los que se esfuerzan Para los que trabajan Para los que estudian Para los que bailan Para los que cantan Para los triunfadores Para los que se enamoran Para la familia Para el niño Para la niña Para todos Para Taxco Blanda Visión Aún no ha probado Unos exquisitos tacos De cabeza de red Anímese Y acuda a Tacos Nava Los mejores tacos De cabeza de red Contamos con servicio A domicilio Teléfono 622 3176 Para un buen taco Tacos Nava Funeraria Montecristo Le ofrece Sala velatoria Ataúd de madera En Astracam En varios colores Spots en radio Y televisión Traslados a toda la república Con precios accesibles Y servicio Las 24 horas Tenemos dos únicas sucursales En Avenida de los Plateros Y en la calle Del Chorrillo Los teléfonos son 622 7155 622 7430 Y 622 5332 Funeraria Montecristo La salud bucodental Tiene un papel importante En la calidad de vida De las personas Y si usted quiere cuidar Sus dientes Y su salud bucal Acuda a la clínica dental Montaña de Plata Que cuenta con los siguientes servicios Amalgamas Resinas Restauraciones estéticas Cirugía bucal Ortodoncia Endodoncia Blanqueamiento dental con láser Anestesia digital sin dolor Consultorio especial para niños Cámara intraoral Que es un diagnóstico por computadora Rayos X Aparte su cita al teléfono 624-3174 Recuerde La salud bucal no es un juego Clínica dental Montaña de Plata Universidad Juan Luis de Alarcón La misión en nuestra universidad Básicamente es formar personas íntegras Que respeten la dignidad de los demás Y al medio ambiente A lo que nos interesa que nuestros alumnos No nada más sean buenos técnicos Sino también que sean buenos esposos Buenos hermanos Buenos hijos de familia Y que esto lo transmitan a la siguiente generación Que sean competitivos en su campo profesional Aquí contamos afortunadamente Con unas instalaciones adecuadas Contamos con planes y programas de estudio actualizados Contamos con una planta docente A la altura de las exigencias de las circunstancias Desde luego contamos con una biblioteca amplia En lo que es derecho Y en lo que es contaduría Y en lo que es administración Desde luego fomentando una cultura Emprendedora A través de la investigación Para el desarrollo social Pero con equidad Y con justicia Universidad Juan Luis Alarcón Funerales Carranza y Mendoza Se pone a sus órdenes Para esos momentos tan difíciles Contamos con todos los servicios Que le incluye Asesoría en trámites funerarios Servicio a las 24 horas Y traslados a toda la república Estamos ubicados en nuestras dos únicas sucursales Ojeda número 5 Teléfono 622-3220 Y sucursal Los Arcos Teléfono 622-1095 Recuerde Excelente servicio en funerales Carranza y Mendoza Para los que ríen Para los que lloran Para los que inventan Para los que sueñan Para los que se esfuerzan Para los que trabajan Para los que estudian Para los que bailan Para los que cantan Para los triunfadores Para los que se enamoran Para la familia Para los que se enamoran En más de la información del Estado, de 500 millones, la multa que pagará el gobierno estatal si el ACABUS no arranca el 31 de julio. Esta es una nota publicada en el sur. El gobierno del Estado tendrá que pagar 500 millones de pesos a Banobras si el nuevo transporte ACABUS no entra en funciones el próximo 31 de julio. La multa es porque Banobras dio un plazo de cinco meses para que se terminara el proyecto que se supone debería de haber comenzado a funcionar el pasado 28 de febrero. El presidente del Consejo de Administración de la Coordinadora del ACABUS, Simón Zamora García, informó que el pago sería por el reembolso de los 380 millones que Banobras aportó para el proyecto y el resto una penalización por no cumplir con el tiempo estipulado. Para Banobras, la fecha en que tenía que comenzar a operar el ACABUS era el 28 de febrero, pero al no terminarse las obras, el gobierno del Estado pidió un plazo de cinco meses, el cual empezó el 1 de marzo y concluye el 31 de julio. Zamora García explicó que la multa de 500 millones sería por incumplimiento y agregó que a partir del 15 de mayo la Coordinadora del ACABUS dará recorridos con estudiantes para explicarles el funcionamiento del transporte y el uso de la tarjeta de prepago. Y que se espera que el 15 de junio empiecen los recorridos de prueba de los camiones. Agregó que se prevé que el 15 de julio ya se tengan las rutas y horarios establecidos para que el nuevo transporte dé servicio de manera continua, pero indicó que las fechas que se manejan son las que los socios han establecido, los que están integrados en la Coordinadora, y que siguen en espera de que el gobierno del Estado la confirme. El transportista recordó que también a ellos les ha afectado el retraso en las obras porque la empresa DINA aumentó el costo de los camiones, por lo que tendrán que pagar 30 millones de pesos más de la inversión que habían considerado inicialmente. El pasado domingo, el candidato del PRI, Partido Verde Ecologista de México a gobernador Héctor Astudillo Flores, consideró que sería una situación de verdadera crisis que el gobierno del Estado tuviera que pagar una multa por no poner en funcionamiento el sistema ACABUS el 31 de julio. ¿Sabías que? Taxco es la ciudad luz número 64 en el mundo junto con ciudades como París, Bruselas, Seúl, Shanghái y Jerusalén. Porque Taxco se escribe con O. Y recuerda, lo mejor está por venir. ¡Suscríbete al canal! Para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan, para los que sueñan, para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian, para los que bailan, para los que cantan, para los triunfadores, para los que se enamoran, para la familia. El gobierno de Taxco realizó la construcción del andador José de la Borda de 153 metros cuadrados Gracias señor presidente por hacer estas escaleras Beneficiando a más de 150 habitantes de la colonia CNOP Compromiso cumplido Taxco, gobierno que cumple Para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan, para los que sueñan Para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian Para los que bailan, para los que cantan, para los triunfadores Para los que se enamoran, para la familia La aparente tranquilidad de la coordinadora se disipa Siguen tomados algunos municipios En especial los ayuntamientos Tomarán opciones a partir del primero de mayo con una mega marcha También dijo con respecto al trabajo que realizó el gobernador interino Rogelio Ortega También afirmó que de regresar a Guido Rivero Encenderá los ánimos en las movilizaciones de la coordinadora Todo esto lo dio a conocer Arturo Nava Miembro de la sección política de la coordinadora Destacó Sí, buenas tardes Mi nombre es Arturo Nava Torres Estoy en Chilpancío en el Comité Democrático Seccional Y tengo la cartera de la Comisión Política aquí en la región Profesor, ¿qué acciones está tomando la coordinadora? ¿Hay una aparente tranquilidad? En una entrevista que recientemente se le hizo el gobernador Dice que todo está en paz Que algunos ayuntamientos ya nos entregó la coordinadora ¿Es verdad o mentira? Vamos a decirle al público Que ahorita tenemos unas mesas de trabajo con el gobierno estatal En el sentido de decirles que nosotros fuimos convocados por el gobierno estatal Estatal para llegar a acuerdos, llegar a mesas de trabajo En las vacaciones de Semana Santa estuvimos nosotros en mesas de diálogo con el gobierno estatal Llevamos trabajando una minuta de acuerdos la cual no se ha concretado Esperemos que en estos días se concrete ¿Y esa aparente tranquilidad, así va a ser? Pues no creo, la coordinadora estatal de trabajadores de la educación Tiene sus principios y uno de ellos es la movilización, negociación-movilización Entonces, en ese sentido nosotros a partir del primero de mayo Estamos convocando, de hecho, del primero de mayo vamos convocando ya A una gran marcha para de ahí iniciar la protesta social En donde nosotros decimos que hay que organizarnos Porque si bien es cierto que estamos en pláticas con el gobierno estatal Esto no quiere decir que la lucha termina Sería un episodio más que... ¿El primero de mayo entonces va a haber una marcha? El primero de mayo es una marcha ¿Dónde se va a llevar a cabo, maestro? Este, mire, es en Chilpancingo, la estamos convocando en Chilpancingo Todavía no tenemos el lugar preciso de donde va a partir Pero, este, es en la ciudad de Chilpancingo ¿Quiénes participan, profesor? Mire, ahí participa, este, nosotros le llamamos el movimiento El movimiento social guerrerense El MPG que le nombramos Ahí aglutina la CETEC y todas las organizaciones sociales que existen en el Estado Y que, bueno, de alguna manera tienen alguna inquietud Sobre la problemática social que se vive en el país ¿Es cierto que ya se entregan algunos ayuntamientos? ¿Ya la coordinadora ya los entregó? De hecho, la coordinadora no ha entregado como coordinadora estatal como CETEC No se ha entregado ningún ayuntamiento Los que se han entregado ha sido a nombre del MPG Este, porque ahorita quiero decirle que no es un movimiento magisterial Netamente es un movimiento social Es un movimiento de las organizaciones Entonces, este, estamos integrados así La CETEC está integrada al movimiento ¿Cuántos ayuntamientos siguen tomados? Eh, miren, no tengo el dato ¿Pero siguen tomados? Sigan tomados Parece que eran como 40, ¿no? De hecho se ha entregado, de los que yo tengo conocimiento El de Siguatanejo Sí El de Acapulco, que lo entregó el MPG Eh, hasta ahí me parece que, no sé, no tengo conocimiento Si han entregado otros Pero, eh, los han entregado debido a ciertas cuestiones Que, que se han presentado No porque sea un, no porque sea un convenio con el gobierno estatal Señor, la pregunta del millón de pesos Este, estas elecciones, ¿cómo las contempla la coordinadora? ¿Si va a dejar que las lleven a cabo? ¿O qué va a pasar? Pues miren, las elecciones, seguimos nosotros Este, con la demanda principal Que es la presentación con vida De los 43 normalistas Eh, la orientación que da la Asamblea Nacional Popular Es que no a las elecciones Mientras no tengamos una respuesta favorable Sobre la aparición o presentación con vida De los normalistas En este sentido, nosotros hacemos el llamado A la población en el Estado De que, pues nos manifestemos con esa inconcronidad No puede ser que en Guerrero Este pasando esto y siga la impunidad Nosotros queremos que este caso Como todos los demás no queden, no queden impunes Entonces, la orientación que llevamos Sobre la Asamblea Nacional Popular Es evitar las elecciones a toda costa ¿En qué lugares va a hacerse? ¿Qué municipios? Pues miren, nosotros hacemos el llamado A todo el Estado y a todo el país Este, pero desde luego que habrá algunos Que se den las condiciones favorables Habrá otros que nos costará trabajo Pero de que lo vamos a intentar Lo vamos a intentar O sea, que volverá la carga A la coordinadora Así es Así es Para que esto no se llevara a cabo ¿Qué punto relevante sería? Creo ya lo dijo, ¿no? La aparición Para que esto pudiera estar en calma Y que se llevaran los procesos Primeramente, que se llevara a cabo Nuestra petición primordial Que es la presentación con vida De los normalistas Ahí nosotros, este Se haría, yo digo que En apariencia se haría una Una tregua en ese sentido Pero nosotros también Lo que hemos visto es que Dentro del gobierno Vemos que Si no es uno, es otro, ¿no? También dijo Arturo Nava De la coordinadora Que si se atienden los puntos solicitados Probablemente No se obstruyan las votaciones Sin embargo Lo da por hecho Para la imagen informativa de Taxco Antonio Gómez Cansejo Y en las noticias de la Jornada Guerrero Piden médicos Derogar el gravamen de 4% Que les cobra el Estado Médicos dentistas privados Y trabajadores del sector salud de Taxco Exigieron al próximo gobernador Derogar el gravamen Denominado de profesión médica Equivalente a 4% Sobre el ingreso total Y sin deducciones Es decir Pagamos doble impuesto Porque parte de este Se paga a la Federación El representante De la Asociación Dental de Taxco Héctor Manuel Zequini Uribe Sé que Joque Guerrero Sea la única entidad en México Que cobra este gravamen A través de la Secretaría de Finanzas Y Administración del Gobierno Estatal Sé que Joque en la entidad Siendo una de las más pobres Los profesionistas Tengan que pagar Por el gravamen Al gobierno estatal Zequini Uribe Apuntó que Ante esta situación Es de suma importancia Para la población médica Que se tome en cuenta Este punto Y se someta a discusión Planteó a la comunidad Relacionada al sector salud Que se haga un análisis pertinente Para saber Si es constitucional O no Este impuesto estatal Apelando de nuestra parte Para la derogación Expuso El médico dentista Exteriorizó Que la salud bucodental En Guerrero Sigue siendo Uno de los principales Problemas de salud En la comunidad Afectando en gran medida A las personas Más necesitadas Expresó Que el gobierno Del estado Debe prestar Más atención Y brindar a la población Un servicio eficiente Con unidades equipadas Y con todos los insumos Para una atención bucodental Para los que ríen Para los que lloran Para los que inventan Para los que sueñan Para los que se esfuerzan Para los que trabajan Para los que estudian Para los que bailan Para los que cantan Para los triunfadores Para los que se enamoran Para la familia ¿Sabías que? Según la tradición La imagen de Santo Entierro Que se venera En el ex convento De San Bernardino de Siena Es originaria De San Agustín Huapan Y que en el sexto viernes De cuaresma Los habitantes Del Alto Balsas Vienen a venerarlo Porque Taxco Se escribe con O Y recuerda Lo mejor está por venir Gracias por haber Sintonizado este espacio Informativo Vinda noche De mitad de semana Mañana lo estaré Esperando a la misma hora Por el mismo canal Con más de la información Local y del Estado Hasta la próxima Música 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 Música